De Boedo a País, Crónicas Poéticas, La Columna de José Mushnik. La Columna de José Mushnik 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 que precedimos a la nación, así que queremos medios en esa razón. Y vos sabés que se logró en la ley de medios, cada etnia tiene derecho a tener una radio, un canal de televisión y una FM. Y lo aprendimos ahí, yo me asusté, digo, bien, en ese aprendizaje, porque la ley de medios no era fácil hacerla, la teníamos hecha, y ellos dicen, no estamos de acuerdo. Y se logró, con la palabra de ellos, convencernos a nosotros pero con algo que tiene ese razonamiento que vos planteás, Romina. Precedieron a la nación. Exacto, y no solo eso, resistieron los genocidios. Además. Entonces, miren si tendrán conocimiento, miren si nos hará falta realmente empezar a escuchar esas voces que vienen desde hace tantos miles de años habitando estas tierras, cuando acá en 200, 300 años se contamina y se rompe todo, digo. Hay que volver a escuchar y poder, bueno, recuperar un poquito ahí la paz con la vida y con nuestra pacha. Que este programa sea un encuentro con la palabra buena, la palabra dulce. Y ya que estamos, le digo otra más. Naciones y lenguas, lenguas originarias. Claro. La riqueza de todos esos idiomas. Y yo me acuerdo cuando yo era niño y estaba en los colegios, en el colegio del barrio de Vuelo, a nadie se le ocurría pensar que todos estos nombres, Iguazú, Pichimahuida, yo sé cuántos nombres más de los lugares de nuestra tierra, tienen su significado la lengua indígena. Y nadie nos enseñaba. Nadie nos había dicho, che, Iguazú son aguas grandes. Nadie nos decía que es Trenquelauken, qué significa, qué significan todos esos lugares. Entonces cuando la lengua es como una prueba concreta de que ahí estaban esta gente, ahí estaban estas naciones. Y que hizo un gran desastre de masacre en el siglo XX en Argentina y en otros lugares del mundo, en la masacre de los idiomas originarios. Ese desprecio que hubo en muchos lugares y que recién, yo diría hace unos 20 años, 30 años, tal vez 40, hay un real impulso de idiomas originarios que creo que nos van a ayudar mucho a nombrar el mundo de otra manera, ¿no? Porque yo siempre me digo, si queremos cambiar el mundo, hay que nombrarlo de otra manera, no podemos, el lenguaje está usado. Hay que buscar en esas lenguas originarias las palabras que nos permitan renovar el lenguaje. Ya está. Ay, yo coincido. Quizá una forma de lucha también es recuperar, empezar a aprender lenguas originarias para empezar a tener otras convicciones. No, no, y coincido con eso y déjenme una más y después lo libero. Falta poesía, acabamos. Sí, no, pero quiero decir esto. En el norte, cuando se hizo también la ley de medios, en Tartagal hay reducciones, hay tribus, hay, bueno. Y había un abuelo que nunca había escuchado su lengua por radio, porque estaba prohibido en la radio transmitir en una lengua que no fuera el castellano. Digo, esas cosas fueron muy, muy emocionantes y las hemos aprendido desde hace no más que 10 años, 12 años. Y la otra me parece que corresponde recordarla a Milagro Sala, dirigente social, dirigente sindical, fue integrante de ATE, yo la conocí en la CTA, pero es de un pueblo originario y que hace 8 años que está presa, está cumpliendo este año 60 años y nadie se acuerda de eso. Y yo en Jujuy aprendí con ellos esto de el día que cada vez que se cocina hay que tirar algo, se toma algo, hay que tirárselo a la tierra para amigarse con la tierra. Digo, la poesía está ahí, no necesitan demasiado, la están viviendo, pero ahora sí, los dejo a ustedes, no intervengo más, pero no podíamos olvidarnos de Milagro Sala y esa detención increíble de alguien que trabajó por la tierra. Libertad a Milagro Sala. Usted no se cohiba, usted si tiene que hablar, habla. Corpachar se llama eso, Pigone, brindar a la tierra. Corpachada, sí, la corpachada. Corpachada. ¿Saben qué? Pensaba, no sé, Fede, si estás de acuerdo, de poner, empezar, y que nuestro primer poema, además de la copla, hace el de Federico Villanueva Damián, un poeta mige, un gran activista. Prestemos atención a él, ahí vamos. Que hable, haz que el papel hable, que dé su palabra, que produzca su pensamiento, que conduzca el conocimiento y la sabiduría. Cuando hacemos hablar al papel, es vida lo que nos está dando. Muy bien. ¿En qué idioma hablaba, Romina? En mije, en lengua mije, es en México, en la parte de Oaxaca, es Ayukmije. Y él fue un gran profesor de su comunidad, y fue un defensor del agua, porque, bueno, hubieron, imagínense, un montón de incendios planificados y muchas cosas para correrlos de la tierra. Y él era profesor de lengua mije, y fue un gran archivista y cronista también de la vida y de las luchas comunitarias. Y búsquenlo, falleció el año pasado, fue una gran pérdida para su comunidad, pero bueno, ahora acompaña, acompaña con su poesía. Y tiene unos libros impresionantes, dejó dos grandes libros, hay uno que se llama Voces de Sempualtepetl, que Sempualtepetl, no sé si lo estoy pronunciando bien, es la montaña más alta de la región mije. Y es un libro enorme de poesía que recomendamos. Acá no se consigue, pero ya viajaremos a buscarlo. Repetí el nombre, repetí el nombre porque lo dijeron una sola vez, por si alguien... Federico Villanueva Damián, se llama. Le decían el profe Lico, el tío Lico en la comunidad. Y me gustaría leer un poema en castellano de él, porque, bueno, en mi jefe no lo puedo leer, pero, raíz, no te... Raíz, no olvides tu raíz. No sientas vergüenza de tu raíz, porque es lo que te sostiene para que el viento no te lleve a la deriva. Molni, ¿qué nos trajo usted? No, que siga Romina. Yo traje... Yo no sé que me gusta buscar las cosas de antes. Traje... Traje un poema de un libro de Arguedas, José María Arguedas, gran historiador, gran estudioso, gran escritor peruano, un ídolo, José María Arguedas, los que en la audiencia no lo tienen pueden buscarlo, y que él hizo hace mucho tiempo una recopilación de poesía quechua, y la tradujo él al español. Él era quechua parlante, él era bilingüe. Y el libro está además que en español, en la introducción dice que lamenta que por las normas editoriales no haya sido un bilingüe, es un bello poema, pero lo puedo leer después, ya. Seguí vos, Romina, dale. Sí, seguí con esto. José, perdón que me meta ahí para aportar un poquito lo que decías antes, de los idiomas y que los tenemos y no sabemos, pero palabras tan, no sé, usadas acá en la ciudad de Buenos Aires, como pampa, cancha, poncho, son todas del quechua, por ejemplo. Así que... Y muchísimas más, ojota... Y el pucho. El pucho famoso. Un montón de palabras que usamos que son de origen quechua, y renegamos muchas veces, no nosotros, pero bueno, en la sociedad está implantada la negación de eso, una cosa de locos. Adelante. Fue un plan. Fue un plan para que exista este negacionismo. Así que acá estamos recuperando memoria. Mushnik, usted hoy está timidón. Está timidón. ¿Qué pasa? Estaba bueno el ping-pong, ¿eh? Es bueno el ping-pong. Estaba hermoso. Se extraña su voz leyendo poema. Métale con Argueda, vamos. Claro que lo anunció y todo. No es Argueda mismo, sino que... Una recopilación. Una recopilación que hace Argueda, un rescate, mejor dicho, de poesía quechua, que en la mayor parte son anónimas. Son poemas que producía la gente, que son de los llamanes, de los cantores, de los bailarines, ¿no? Es una elegía anónima esta, ¿no? Que está hecha en homenaje a la Atahualpa, al que asesinaron, ¿no? En Perú, ¿no? Se llama Apu Inca Atahualpa Man. Y le voy a dar la introducción de este poema, si no sería muy largo. Y que le hace a lo que hablamos de la tierra, venían acá los conquistadores. Venían a qué? A propiarse los recursos de la tierra, lo que estaba arriba y lo que estaba abajo y al costado. Y bueno, entonces dice este poema en homenaje a Atahualpa. ¿Qué arco iris es este negro arco iris que se lanza? Para el enemigo del Cusco, horrible flecha que amanece. Por doquier, granizada, siniestra, golpea. Mi corazón presentía, a cada instante, aún en mis sueños, asaltándome, en el letargo, presentía a la mosca azul, anunciadora de la muerte, dolor inacabable. El sol, vuelvese amarillo, anochece, misteriosamente, amortaja a Atahualpa, su cadáver y su nombre. La muerte del Inca reduce al tiempo que dura una pestañada. Su amada cabeza, ya la envuelve el horrendo enemigo, y un río de sangre camina, se extiende, en dos corrientes. Sus dientes crujidores, ya están mordiendo la bárbara tristeza. Se han vuelto de plomo sus ojos, que eran como el sol. Ojos de Inca. Se ha helado ya el gran corazón de Atahualpa. El llanto de los hombres de los cuatro regiones, ahogándose. Las nubes de los cielos han bajado, negreciéndose. La madre luna, transida con el rostro enfermo, empequeñirse. Y todos y todos se esconden, desaparecen, padeciendo. La tierra, se niega a sepultar a su señor, como si se avergonzara del cadáver de quien la amó. Como si temiera a su adalid devorar. Muy bueno. Un anónimo de la cultura quechua, rescatado por José María Riedas, un gran patriota latinoamericano. Y leído por José Mushnik, mi hermano de la poesía, que me lleva unos años. Entonces yo digo, ¿qué le parece si le dialogo con una poeta que también escribe en quechua? Mucho más joven, mucho más joven. Y hacemos ahí como ese contrapunto. ¿Le gustaría? Ahí andamos. Ella se llama Chasca Eugenia Ancaninahuaman. Y este poema que elegí, Vicuñita, cabellitos finos. ¿Quién te contaría de mis ojitos negros, de mi cabeza cuartilladita como botellita de trago? A ese tu chismoso, que se habla de mi vida, le salo con mis lágrimas. Que lo devore mi llanto, que caiga al dolor de mi soledad. A ese tu chismoso, que las erguidas cumbres lo aplasten, que las aguas sangrientas lo devoren. ¿Quién no más te diría de mis ojitos negros, de mi cuellito largo, de mis finos cabellitos de oro bañados por el sol, peinados por el viento? A ese tu chismoso, que se habla de mi vida, que los rayos le quemen, que los cóndores y buitres le arranquen los ojos. Oye, chismoso, sábelo bien, no porque me quites la vida, no porque me arranques a mi amado compañero de mis tantas andanzas, ni porque me revientes pólvora, ni porque me hieras, ni porque me mates, el sol dejará de brillar, la luna dejará de salir. Sábelo bien, el sol es mi padre, compañero en las quebradas, amigo en las montañas. Sábelo bien, la luna es mi madre, compañera en los valles, hermana de la vida. Sábelo de una vez, yo soy hija de la madre tierra, cuidadito con llorar más tarde, cuidadito con averiguar mi vida. Muy lindo. Muy lindo, cuidadito con llorar más tarde. Les leo un texto que me mandó Ximena Xinka, nuestra poeta de Villa Gesell, el otro día, avisándole yo que hoy hacíamos esto. Dice, ay país, cómo me duele quererte como te quiero. Me duele el alma y los huesos a verte insensible y perverso ante el hambre de los nuestros. Me duele el espasmo del niño y el reuma del anciano. Me duele, aunque sea plagio, quererte como te quiero. Me duele el silencio ante lo injusto y el éxito del violento. Me duele y no lo anestesio. Que el dolor no sea silencio ni censura de los nuestros. Romina, ¿qué tal si nos vamos más para el sur y escuchamos a Roxana Rupailaf? Me encanta, Roxana Rupailaf. Ahí va. ¿Saben que la conocí a Roxana? Es una poeta mapuche. Bueno, ahora que hay que decir así, ¿no? Del lado chileno. Pero no. No, no, no. Pero no, porque tienen 18.000 años habitando el territorio. Entonces, escuchamos a Roxana. La conocí en Bolivia y me voló la cabeza. El poema que elegí es un poco largo, pero déjense llevar. Un poema como Invocación. Escúchenlo, no quiero decir nada. Gracias, Fede, por traer a Roxana. Cuando llegaste, el océano detuvo sus soleajes. Los peces comenzaron a mirarme. Y allí, en el lugar donde aparecen y desaparecen los náufragos, surgiste como un faro y alumbraste hacia atrás las noches del círculo en espera. Yo comencé a correr por las orillas y me arrojé a las sales para buscar tu cuerpo plateado entre las algas. El mar se ha convertido en un jardín de estrellas sudadas de encenderse con el roce. Voy a hundirme en esta ola que es tu nombre. Voy a hundirme en esta ola que es tu nombre. Él vino hacia mí en la tercera ola vestido de las flores marinas que navegan el vientre de la madre. Pez de plata me trajo entre las manos. Fue de ofrenda la trizadura que hicimos en el vientre. Una estrella de salis en el agua fue de sacrificio. Él llegó hasta aquí en la tercera ola y dibujó su arco iris en el cielo. Nunca pude borrarlo de mi sueño. Blanco es el niño en el círculo que lo devuelve el llanto de verse repetido en los ojos de la madre. Él sabe que son tres los arco iris que pasan por mi sangre. Él sabe y lo repite con su oleaje. Para él abro este mar para que pasen sus caballos por la sal y no se ahoye. Blanco transparente es el niño que gira diez veces en círculo a la izquierda. Repite el mismo movimiento y yo extasiada comienzo a morderle en cuatro lenguas. Son tres los arco iris que él me sabe. Son cuatro los colores que hay adentro. Él todo lo sabe por presagio, por sueño venido y repetido. Paticinio de lunas cayendo en las almohadas del niño atravesado por los peces. Regreso al mar, a la roca dura, donde las olas rompen su corazón contra la niebla. Le pregunto a la piedra si ha visto tu cuerpo flotar en el agua. La piedra señala mis ojos, presagio en que me afiebro. Diez son las noches en que sacudes la sal, la espuma blanca de tus líquidos. Yo bebo y trizo el agua. Los peces que tú llevas adentro conocen mis olores, el aire derramado. Diez son las noches en que tú sudas la sal. Yo soplo y aspiro el aliento en los espejos. He pronunciado tu nombre en el círculo de los sacrificados. Mi corazón ha visto el filo del cuchillo haciendo cruces en la sangre. El agua vuelve azul o rojo. Una familia de ballenas me acompaña en estos viajes. Observo mis orinas y estás tú en esa sal que hace mi cuerpo y que bebemos. Es de esta orilla que conozco los gritos, tu canto de sireno, melodía por la cual cuatro veces cruzó el mar con mis ofrendas. Repito este mi rezo por si vienes. Aquí frente a las olas me arrodillo. Invoco tus cabellos anudados por la sal. Espero a que aparezcas en la tercera ola, niño pez que me traje el mar, que me lleven desnuda por la espuma y allí donde entre piedra venga arena. Espero me ilumines en la tercera ola. Ya sabes que son tres los arcoiris derramados en el aire. Ya sabes que me duermo entre las rocas esperando a que aparezcas. Repito este mi rezo hasta que vengas envuelto en esas algas que te crecen desde el sueño a la tristeza. Gracias, Roxana Miranda Rupa Ilaz, poeta mapuche, nacida en el 82. Y recomiendo que busquen de ella también un poema que se llama Fabiola Campillay. Fabiola era una activista que perdió la visión, el olfato y el gusto en el estallido, en el 2019, el estallido social. Sí, en Chile. Un carabinero le tiró lacrimógenos y le hicieron un poema muy hermoso. Sí, qué lindo pensar cuando arrancaba, dice, y después lo repitió, los peces comenzaron a mirarme. Qué lindo pensar en un día como hoy que la tierra nos mira, que la tierra nos habla, que la tierra nos pide, nos exige. Digo, qué bueno dar vuelta a eso, ¿no? Y no sentirnos tan poderosos nosotros. Aunque queremos a la tierra, también la lastimamos, ¿no? Bueno, una forma, es hermoso lo que decís, de escuchar a la tierra, ¿no? Una forma de resistencia de los pueblos originarios y una de las formas más importantes es la espiritualidad. Entonces, nos invito a todos a empezar a despojarnos de tanto capitalismo, tanto patriarcado, tanto Estado-Nación, poniendo leyes, creando la categoría indígena para dar derechos a pueblos arrasados, ¿no es cierto? Y te quito, te doy, te quito, te doy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mientras Picone toma un mate, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos. Musne, que está silenciado. Estás hablando, pero está silenciado. Escuchar mejor a Roxanne. No, decía que la... Disculpen, chicos. Decía que la relación de todo este calentamiento climático, la forma de devastar el planeta, todo esto del capitalismo, más o menos ahora, tiene que ver con una comogonía, ¿no? Una visión de qué hace el hombre en esta tierra, ¿no? Claro. Y en parte, yo fui a ver también, no sé si tenemos tiempo de leerlo, poemas náhuatl, ¿no? Yendo al extremo norte del sur, y que tiene que ver con esa sensación de muchos pueblos indígenas que estamos de paso en esta tierra, ¿no? Que no somos eternos, que por lo tanto tenemos que venerar a la tierra, tenemos que respetarla, porque hay que transmitir esas cosas, ¿no? Entonces, ¿tienen que leer un pedacito de este poema? Sí, sí. Sí, vamos, vamos adelante. Mirá, mirá esto que, también, poetas anónimos del libro, después lo puedo, te mando, si es para poner en la difusión, el libro se llama Inzóchil, Incuícatl, que es el flor y canto en náhuatl, ¿no? Y el poema este, que fue traducido por un tal, dice al pie el poema, Miguel León Portilla, de un libro editado por la UNAM, la Universidad de México, dice lo siguiente, una parte le leo, ¿qué podrá ser mi corazón? Tégan en cuenta que esto fue escrito antes de que lleguen los conquistadores, ¿no? ¿qué podrá ser mi corazón? En vano hemos llegado, en vano hemos brotado en la tierra, solo, así de irme, como las flores que perecieron, nada quedará de mi nombre, nada de mi fama aquí en la tierra, al menos flores, al menos cantos, ¿qué podrá ser mi corazón? En vano hemos llegado, en vano hemos brotado en la tierra, gocemos, oh amigos, oh amigos, hay abrazos aquí, ahora andamos en la tierra florida, nadie hará terminar aquí, las flores y los cantos, ellos perduran en la casa del dador de la vida, aquí en la tierra, en la región del momento fugaz, ¿también es así en el lugar donde de algún modo se vive? Escuchen esto que dice, también es así, pregunta, en algún lugar donde de algún modo se vive, allá, ¿se alegra uno? hay allá amistad o sólo aquí en la tierra hemos venido a conocer nuestros rostros, que toda una filosofía, toda una visión del mundo, una visión de su estar, por eso la poesía tiene esa potencia en algunos casos de transmitirnos esto, de transmitir la forma en que diversas culturas se sienten en este mundo y están acá. Sí, sí, y además respetuosos de la tierra es impresionante porque ellos que no habían edificado nada, que no, va, sí, habían edificado pero cosas muy, de muy poco daño hacia la tierra, se cuestionaban eso al cuidarla y al sentirla como parte de la vida y acá ahora tapada de edificios, tapada, yo recomiendo a los que nos escuchan que hoy se vayan a una plaza, que se abracen a un árbol, que pisen la tierra, que se saquen los zapatos, hagan algo para volver a entender lo que es la vida. Y yo recomiendo que lean el libro Ecofeminismo de Bandana Shiva y María Mies donde está completamente historizado el 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 ecocidio este como fue planificado y las y también hay maneras de poder salir y son así resistiendo juntes amigues ¿Puedes repetir el libro? ¿Puedes repetir el libro? Sí, se llama Ecofeminismo Bandana Shiva y María Mies ¿Editado en Argentina? hay una hay una hay una una edición acá en Argentina después de Paso Bien es una tapa violeta es un libro como de 600 páginas es un trabajo gigante pero completamente luminoso si quieren echar luz y que se les vuele la cabeza ahí está se vuele la cabeza y aparece el corazón ahí nos vemos sí pasó un buen atentado ir con ese libro a la Casa Rosada y esparrá la luz y se quedan todos enseguecidos ahí vamos ahí vamos bueno nos tenemos que ir Federico nos vamos a ir con un audio que nos mandó Romina también que es una canción de Cuna Com ¿está bien lo que dije Romina? sí sí de la comunidad Com así que nos vamos con otro sonido distinto para terminar esta columna ¿qué te parece? ahí terminamos bueno nos vamos hasta la semana que viene chau Mulnik chau Victoria viste no se quieran ir Romina viste no se quieran ir no nos encontramos ahora en sueño con esta canción de Cuna nos abrazamos en el otro plano ahí con todas esas preguntas que hiciste vos un abrazo grande hasta la semana que viene y muchas gracias un abrazo chico gracias a o sin Gracias por ver el video